Todas las lecturas tratan sobre la generosidad de Dios, la misericordia de Dios, especialmente a los pecadores. Algunos criticaban a Jesús, especialmente los sumos sacerdotes, fariseos, criticaban a Jesús pensando que Él tenía un corazón bondadoso a los pecadores, como diciendo, para ellos, los sumos sacerdotes, fariseos, sentían como, estaban traicionando la bondad y la gracia de Dios, traicionando virtuosos para dar lugar a los pecadores. Por eso Jesús empezó a hablar de diferentes formas, que no es así. Para Dios, los santos y pecadores todos son hijos de Dios. De su vez, como padre, mira a tus hijos buenos y malos, buenos agradecen, reciben mejor. También si un hijo equivoca, una hija equivoca, nunca abandona, hasta que da última posibilidad de convertir, encaminar su vida hacia un camino mejor o hacia la paz verdadera. Por eso, nos habla de tres puntos importantes de lecturas de hoy. Primero, para decir, el corazón de Dios no es igual que el corazón de los seres humanos. En la primera lectura que decía, ¿no? Como el cielo y la tierra tienen un abismo, ¿no? Una diferencia tan grande, nuestros corazones y el corazón de Dios tienen un abismo que nosotros no podemos lograr o entender, sentir. Es más grande que nosotros. Nuestra forma de pensar, analizar, aceptar a los demás, tiene el concepto humano. Cuando hablamos del concepto humano, tiene algún prejuicio y siempre existe. Por los celos o por bronca, competencia, diferente. Pero dice Jesús, la compasión de Dios, nada que comparar con la compasión de los seres humanos. Entonces, en primer lugar, nos invita a cambiar nuestros corazones. Ser bondadoso y compasivo. Segundo punto de lectura de hoy es, tratemos de lograr o entender lo que significa amor del Padre. El Padre de Dios que tienen a sus hijos, buenos y malos, ¿no? Como cualquier padre. Si tiene un hijo mal educado, o drogadicto, o delincuente. Yo siento que cada papá sufre para encaminar de nuevo a sus hijos. Y Jesús dice, lo mismo pasa con el corazón de Dios. Y último punto importante es decir, la justicia de Dios no es la justicia de los hombres. Que en esta justicia no nos da lo que es justo. Es hermoso el Evangelio, ¿no? Dios nunca nos da lo que nos corresponde, lo que es justo. Si nosotros miramos lo que es justo, bueno, quedamos vacíos muchos de nosotros. Entonces, Jesús dice, Dios da todo lo necesario a cada ser humano. Como Jesús mismo enseñó el Padre nuestro, ¿no? Cuando ustedes piden algo, pidan todo lo que quieren. Te va a dar todo lo que necesitan. Y es decir, nosotros podemos pedir todo lo que quieren. Pero Dios nunca deja de dar, aunque son pecadores y santos, lo que realmente necesita cada uno de nosotros. Ese concepto es importante, ¿no? Y además, dice, ¿no? Su corazón que abre a los que están equivocados es para dar una posibilidad de encontrar paz y alegría, la conversión de su corazón. Pero los sumos sacerdotes fariseos no entenderon esto. ¿Por qué? Ellos ocuparon el Templo de Jerusalén, por ejemplo. El Templo de Jerusalén como dueños. Pertenece a ellos. Ningún pecador, por ejemplo, paganos o publicanos, no podía acercar al Templo o tocar de alta calidad, o digamos, a los sumos sacerdotes o fariseos. Fíjese, ¿no? Que el costumbre que tenía aquel tiempo, si algún pagano, publicano, ingresaba al Templo de Jerusalén, salía todo afuera, porque pensaba que un pecador contaminaba el Templo, ensuciaba el Templo. Esos son ritos que tenían ellos. No sé si usted recuerda el ejemplo de Buen Samaritano, por ejemplo. Buen Samaritano no podía tocar. Bueno, Samaritano es para ser. En ese Buen Samaritano habla sumos sacerdotes y fariseos, que caminó al lado. Los sumos sacerdotes miraban y decían, no puede tocar, contamina. No podía abrazar, no podía levantar. Fariseos también, pese así, pegó vuelta por otro lado. No miraba porque pensaba. Tocando un pagano publicano contaminaba su vida, contaminaba el pecado, o la condena del otro. Y Jesús dice, el pecado del otro no contamina a nadie. Es verdad. Cada uno tiene nuestra historia. Cada uno tenemos nuestro corazón. No contamina ninguna cosa de nosotros. Para que ustedes entiendan bien, fíjense cómo pasa. Actualmente, también en India, en el sistema de casta, por ejemplo, el Evangelio nos habla del tiempo de fariseos. Lo mismo pasa en India, cuando hablaban de castas. Si casta baja, alguien de casta baja, si entra a un templo de casta alta, tiene que purificar, hasta lavan, baldean todo, limpian todo, porque dice, contaminó, contagió, llegó una impureza adentro del templo. Hoy día, y se sale en todo, encima de chal, pobre hombre que puede entrar, hasta un momento, hace años atrás, casta baja, si ingresaba, lo mataba directamente, no dejaba salir, porque pensaba, contaminaba el templo. Y bueno, hoy no es lo mismo, porque yo estoy hablando de tiempo atrás, existe todavía algunas iglesias, algunos templos de hindú que tienen este costumbre. Hoy día está terminando. Fíjate cómo cambia la mentalidad del pueblo, ¿no? Hoy, ¿por qué? Aunque sea casta alta, casta baja, es muy diferente la actitud que tienen. ¿Por qué? Casta alta, la gente de casta alta enamora con la chica de casta baja, o a viceversa, ¿no? Entonces, la casta está desapareciendo. Fíjate, mentalidad, como dice el Evangelio, ¿no? La mentalidad de los seres humanos totalmente diferente que mentalidad de Dios. Nosotros acomodamos como queremos, cuando queremos, pero Dios eternamente tiene su corazón abierto a todos y cada uno de nosotros. ¿Eh? Para qué decir, tus pecados es un conflicto tuyo, ¿eh? No contamina ni corazón de Dios, ni corazón de los demás. Por eso, dice Jesús, yo soy bondadoso con todo. Yo soy un Padre que aman todos, hijos buenos y malos, dando a los malos la posibilidad de convertir tu corazón. ¿Eh? Ese corazón nos cuesta de entender, ¿eh? Porque usted sabe bien como nosotros miramos, ¿no? Y cada realidad, cada persona, como dice el Evangelio, ¿no? Esta gente que estaba esperando para trabajar, ¿eh? Ganar tu peso, llevar algo para comer a tus hijos, estaba, ¿no? Y la posibilidad, tener ninguna posibilidad de tener sus propios recursos. Y lloraba, desesperaba. A veces ganaba, a veces no ganaba, ¿no? Y esa realidad, también, hoy existe todavía en Venezuela y Sudáfrica. Si usted va a Cape Town, ¿eh? De Sudáfrica, una ciudad grande. Increíble de ver, ¿eh? Hoy día, cantidad de gente que está sentada llorando, esperando una posibilidad, ¿no? Algún corazón conmueva para llevar su comida a tu casa. Si va a Venezuela, en autopistas, ¿no? Y a las doce, doce media de la noche ya está sentada gente esperando que algún campesino o algún constructor, lo mismo que es África, ¿no? Que contrate, lleve por el día para trabajar. Algunos quedan, como dice el Evangelio, horas y horas, media noche llega por ahí, hasta a la tarde del día, nadie le lleva, nadie da ninguna importancia. y a veces, ¿eh? Lo que no puede lograr llora, desespera. Dice el Señor, aunque sea un peso para llevar comida a la casa. Entonces, mirá, nosotros como mirábamos, ¿no? Nosotros muchas veces son vagos, ¿eh? Son estúpidos, que no tienen ganas de trabajar, ganan mendigar. De realidad, cuando vos ves a esta gente, ¿no? Yo personalmente vi, por eso digo, lloran, dice, ¿no? Que hay dos hijos para llevar la comida, ¿eh? Ayer no comimos nada. Te da compasión, bondadoso con nosotros. Como decía Jesús, a veces pasa, ¿no? A algunos millonarios, a alguna gente que tiene posibilidad, ¿eh? Da algo para comer. A veces, ¿eh? Uno nos hace trabajar, regala, dice, ¿no? O a veces lleva para hacer cualquier cosa y pagan, ¿eh? Lo mismo que el otro, como en el evangelio de hoy. Y algunos dicen, bueno, estos vagos, ganó, ¿eh? Llorando. Es difícil analizar. El evangelio que dice, vago, no vago, ladrón, drogadicto, vos tienes que ser compasivo, no importa a quién da. Es difícil, ¿eh? Porque vos siempre tienes, ¿cómo? Por eso digo, conceptos humanos están muy limitados, ¿eh? Nuestros corazones no tienen la bondad de Dios. Entonces, nosotros miramos así, ¿no? Y cuando empiezas a llorar, desesperar, ¿eh? Algún misionario, alguno que tiene poder de final, da. El misionario más grande que tiene nuestra vida para ayudarnos, para convertir, es Dios. Dios no mira nuestros pecados, nuestras debilidades, ¿eh? Dios nos da cuando nosotros realmente pedimos tu amor, tu misericordia para encontrar la vida en la abundancia. Hermoso el Evangelio, es decir, nadie somos menos que nadie, nadie somos más que nadie, ¿eh? Ante los ojos de Dios. A veces sentimos nosotros mismos, ¿no? A veces sentimos pecadores indignos, no merecedores y a veces sentimos como abandonados, despreciados. En los ojos de Dios nadie somos despreciados o abandonados, siempre tu corazón grande abre para darnos una nueva posibilidad de levantar la cabeza. Por eso hablamos la misericordia de Dios, amor de Dios, ¿no? Que tiene sobre cada uno de nosotros. De esa forma dice, ¿no? Vos nos contagias el corazón de Dios, vos nos contagias la comunidad de Dios, ¿eh? Tus defectos, virtudes, siempre tienen una posibilidad de convertir con la misericordia de Dios para encontrar el camino de la paz. Ojalá Dios nos ayude a entender. Y también agrandar nuestros corazones, no vivir con prejuicio, condena, malquinación hacia los demás, tratar igualmente, ¿no? Entre unos a otros que somos hijos de Dios con ese concepto. Aunque nos cae bien, nos cae bien, enemigo, enemigo, vago, adicto, ignorante, pobre, no se olviden. Todos somos hermanos, ¿eh? Todos somos hijos de Dios, por lo tanto, dicen, no, siempre tener tu corazón como corazón de Dios para dar a quien necesita lo que necesita más allá que los prejuicios puede tener en nuestro corazón. Dios nos ayude. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cree en Dios. Padre Todopoderoso, Creador del Señor.